A menos de 10 kilómetros de Coyhaique se encuentra el antiguo y pequeño poblado de Alto Baguales, en donde este sábado el municipio junto a autoridades y vecinos dieron por inaugurada a la sede social un anhelo de muchos años de la comunidad luego que la antigua escuela que era ocupada para estos fines quedara completamente inhabilitada. Donde muchos de nosotros fuimos alumnos en la década del 60 en este lugar y esa escuelita nos cobijó por mucho tiempo para reunirnos, tomar nuestros acuerdos y hubo momentos tristes, momentos alegres también, hicimos nuestros primeros beneficios y como decía el señor alcalde nos contaba con todas las comunidades que necesitábamos para reunirnos como junta de vecinos. Para nosotros es una alegría, hoy día nos acompañan los vecinos, los que estudiamos juntos, compañeros de curso de acá del lugar, nuestros nietos, también nuestros hijos. Así que una alegría inmensa. La nueva casa comunitaria considera cimientos de hormigón, una estructura de madera con aislación térmica necesaria, cubiertas acorde a las construcciones actuales y accesos universales, brindando de esta manera un espacio acogedor y acorde a las necesidades de los vecinos y vecinas. Sobre esto se refirió el alcalde Alejandro Guala. Muy importante, muy anhelada por lo demás, por parte de los vecinos, cumpliendo un compromiso que adquirimos bastante tiempo atrás. Hoy día estamos materializando un proyecto que es importante para ellos, una nueva sede social para un sector antiguo de la localidad de la comuna de Coyhaique, y donde también hay una historia, y una historia que el presidente la comentaba muy bien en el uso de sus palabras, así que es importante hacer justicia, dar igualdad de oportunidades con este tipo de infraestructuras modernas, que le dan mejor calidad a las reuniones, a la convivencia, a la vida en comunidad, a la gente de este sector. Contento porque estamos cumpliendo un compromiso en nombre del Consejo Municipal, ¿cierto? Y obviamente comprometiéndonos a seguir trabajando con él, con su directiva, con la Junta de Vecinos. La sede se compone de cinco dependencias consistentes en una sala de reuniones, una oficina, una cocina, servicios higiénicos, y también una bodega. Aquí hay recursos del gobierno regional que fueron entregados al municipio para satisfacer un anhelo, un sueño de los vecinos que durante muchos años tenían, y que hoy día felizmente hemos concretado, que va a servir para fortalecer a los vecinos del sector en un lugar de Coyhaique que está creciendo, que se está expandiendo, y también un lugar digno para poder reunirse, para poder desarrollar su actividad y planificar el futuro. Hay que recalcar que la obra fue priorizada por el Consejo Municipal, que lidera el alcalde Alejandro Guala, para luego buscar su financiamiento, el que fue posible a través del FRIL del gobierno regional, con un presupuesto cercano a los 60 millones de pesos.